¿Sabías que nuestra máxima casa de estudios te brinda una educación integral? Esto quiere decir que además de proporcionarte programas académicos de calidad, ponete a disposición para que aproveches diferentes servicios, el que puedas participar o asistir a eventos, así como formar parte de grupos representativos de la universidad, y a su vez el que puedas atender convocatorias a becas. Lo mejor de todo es que cuentas con tutores y tutoras quienes estarán acompañándote durante todo tu trayecto dentro de la universidad. El programa integral de tutorías, trayectorias académicas, mejor conocidas como PITA por sus siglas, está diseñado especialmente para ti, pues este consiste en ofrecerte apoyo mediante tutorías y asesorías durante toda tu estancia en la universidad. La tutoría favorece tu formación integral, puesto consiste en el acompañamiento en los ámbitos, ya sea el académico, el personal o incluso el profesional, de uno o varios tutores durante todo tu trayecto dentro de la universidad. Como principal objetivo está el mejorar tu rendimiento académico, el que desarrolles nuevos hábitos de estudio, así como la posible solución de problemas personales, o bien de trámites administrativos dentro de la institución. Incluso, no lo olvides, puedes incrementar tus habilidades, así como el construir conocimientos. En cuanto a ingresos a la universidad, ya cuentas con un tutor o tutora, solo es cuestión de que te acerques a la coordinación de tu programa, preguntes por su nombre, su ubicación y listo, ya puedes agendar la primera tutoría. En una tutoría puedes preguntar y recibir información acerca de la estructura de la universidad, igual el plan de estudios de tu carrera, el reglamento de la institución, así como cualquier tipo de servicio, el cual va a contribuir para que disfrutes tu estancia en la UACJ. En una tutoría recibes atención personalizada por parte de un tutor o tutora con experiencia, el cual puede darte información acerca de servicios, de becas, alguna orientación de tu programa, o bien disipar algunas dudas que son normales que surjan en el trayecto. Fomenta tu capacidad analítica, desarrolla tus habilidades y actitudes, las cuales se van a ver reflejadas en tu ámbito profesional y personal. Es muy importante que conozcas a tus profesores y profesoras, pues en algún punto de la carrera pueden jugar el papel de un tutor o tutora, y estos te pueden ayudar proporcionándote alguna búsqueda bibliográfica para auxiliarte en algún proyecto o trabajo. A su vez, pueden orientarte dónde puedes realizar tu servicio social o prácticas profesionales. También te pueden auxiliar en la elaboración de tu tesis o proyecto de tutelación. Y esto no es todo, te pueden auxiliar en más cosas. Un tutor te acompaña y apoya en nuevas experiencias. Esto puede ser en algún intercambio a otra universidad, ya sea a nivel nacional o internacional, el que puedas participar en algún proyecto de verano de investigación o bien en algún proyecto enfocado a la comunidad. Todo esto contribuye enormemente a que conozcas nuevas culturas, hábitos o costumbres, los cuales pueden repercutir directamente en tu formación integral. Al momento de acudir a una tutoría, puedes dar seguimiento y sobre todo terminar a tiempo cualquier trámite dentro de la institución, como puede ser el servicio social, las prácticas profesionales o bien tu proyecto de tesis, incluso atender a convocatorias de becas e intercambios. Es importante que siempre recibas atención durante tu trayecto en la universidad y ajustándonos a tus necesidades, existen tres modalidades de tutoría. Puede ser la individual, la grupal y la de guardia. No lo olvides, estas pueden ser en modo presencial o no presencial. Recuerda identificar a los docentes, tutores, tutoras, compañeros y compañeras quienes estarán apoyándote durante tu trayecto en la universidad. Es una etapa importante que merece ser compartida. Gracias por ver el video.